Lo de la forma de hacer las citas. Bueno, alguna de estas preguntas puede ser que la vea en el examen y es bueno entender cómo se hacen las citas y qué tipo de citas existen en las clínicas. Por eso hemos visto, por eso puse esta foto que ustedes ven acá a una persona escribiendo un calendario. Se puede hacer de esta manera como lo está haciendo ella. Claro que sí. Puede ser de una manera en papel, como se puede hacer en una forma, una tabla de Excel o en una tabla de cita ya hecha con ese propósito en la clínica. Entonces. El hacer las citas es una de las responsabilidades administrativas más importantes en las clínicas, porque de eso depende básicamente el trabajo de las siguientes semanas y días. Entonces es importante esto. Antes se creía que bueno, la gente esperaba cuando iba a una clínica, esperaba sentarse ahí y estar una hora o más. Eso era como la regla. Lo común. Nadie decía nada. Y es más, algunos médicos. Les gustaba ver. Áreas de espera lleno porque sentían que mandaba el mensaje de que la clínica estaba llena. Y que eso era como una era saludable para la práctica, que alguien pasara y que viera a 10 personas sentadas en el área de espera como un contacto. Cuánto cliente tiene el doctor. Pero eso ha cambiado. La gente ahora tiene muy poca tolerancia a esperar en las clínicas y no les gusta estar sentado mucho tiempo sin que los vean. O sea, se ha vuelto casi que lo contrario. Estaba pasando en los años 70, 80. Ahora la gente. Los estilos de vida de las personas han cambiado. Las personas se han vuelto más ocupadas. Y muchas personas tienen que pedir permisos en sus trabajos para ir a una clínica. No es que no estén haciendo nada, sino que muchas tienen que pedir durante la mañana o la tarde permiso para ir a la clínica y ellos sienten que su tiempo es tan importante como el tiempo del doctor. Entonces quieren que lo vean rápido. Entonces el hacer la cita de forma correcta y eficiente, como probablemente lo está haciendo esta señorita que vemos en la foto. La foto. Es crucial para que la operación en la clínica sea de manera efectiva, suave y que no tenga esos baches, esos túmulos que hacen que la clínica por momentos se vea mal. Entonces existen muchos factores que hay que tomar en consideración cuando se hacen las citas. Para mencionarles algunos. Pacientes que hacen la cita semanas o meses antes quieren ser vistos rápido. O sea, ellos lo ven como que alguien está haciendo una compra de un piquete de aviones. Ven ustedes que hay gente que compra vuelos hace seis meses y dice, ah, de esa manera aseguro el asiento donde me voy a sentar y el mejor precio. Entonces casi piensan igual que con hacer una cita semanas o meses antes les va a asegurar una cita. Nomás lleguen, se check in y ya lo pasan cuando lleguen a la oficina. Eso hay que tomarlo en consideración. Entonces hay que tratar de complacer lo más posible al paciente, pero hay que pensar en ello. También los doctores quieren flujos suaves que no sean abor, que sea abarrote la clínica porque todo mundo se lo pusimos a la misma hora. Entonces no, los médicos quieren flujos que se mueva el paciente suave y que se vean todos en el tiempo que fueron programados. Otra cosa, pacientes que llegan con enfermedades agudas, accidentes, también quieren ser vistos el mismo día muchas veces, el mismo día. Y eso también hay que, otra consideración que hay que tener en cuenta. Entonces veamos cómo podemos resolver estos casos que se convierten como en dilema para la clínica. Entonces veamos que hay dos métodos de hacerlo. Uno es manual, como lo dijimos, usando papel, lápiz, libro de citas y la otra es como usando la computadora de forma electrónica. Al final es el mismo propósito, el mismo producto que hacer una cita. Básicamente lo que usamos es la forma de hacerlo. A la derecha les pongo una forma de un calendario. Que cubre de las nueve hasta el mediodía. Y ahí ven ustedes el nombre de los pacientes, la razón por la que llega. El señor Robert dice examen físico. Solamente los examen físicos, si es por primera vez, se les da más tiempo. Si es un examen físico de follow up, puede ser que sea más cortito. Está el número de contacto de la persona. Por si hay que hacer alguna cancelación, que el doctor también es humano. Puede ser que el doctor se enfermó y no va a llegar. O un paciente, si un cirujano está operando todavía, no ha llegado a las nueve. Ahí se necesita el contacto del paciente. Luego tenemos a esta señora a las nueve y media. En June, dice James, llega por básicamente un electrocardiograma. Otra llega para la vacuna, una revisión, paciente nuevo. Otro examen físico, un niño. Entonces, más o menos así es un calendario promedio que vamos a ver. Entonces, los criterios más importantes en médica la cita debe de tomar en consideración cuando haga citas. Uno es tener una buena relación interpersonal con los pacientes. Y también reducir la cantidad de tiempo que el paciente tiene que esperar para ver al doctor. O sea, tratarlo de complacer y hacer lo que espere poco. O sea, imposible que llegue y se lo pasa. Que solo diga, ya vine, aquí está mi... Y se siente al minuto. No, solamente hay esperas razonables. Cuando uno... Nosotros somos pacientes y también nos ha tocado esperar. O sea, nos hacen esperar. Pero no hay que pasarse de la raya, como dicen. Sino que hay tiempos prudentes de espera. Entonces, veamos un poquito sobre... De generalidades de cómo hacer una cita. Existen varios métodos disponibles para hacer la cita en la oficina. Dijimos que era una de las tareas más importantes. Veamos cómo podemos resolver esto. El MI, el Medical System, podría seguir una guía. Yo le puse acá siete pasos. Alguien puede decir que son más. Otro puede decir que son menos. Le voy a compartir. Puede hacer una generalidad sobre cómo hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, el número uno dice. Mantenga la confidencialidad del paciente. Por ejemplo, no hay que discutir información protegida. Eso lo hablamos en la semana pasada. Se van a recordar. Yo dije, no hay que discutir información protegida. Cuando tenemos otro paciente cerca. Si usted está en el front desk, cubriéndole a alguien o ayudándole a alguien, hay que hablar con voz suave al paciente que estamos por teléfono, no a gritos, que me va a ir una persona al otro lado del área de espera. Eso es parte de ser profesional y ya empieza ahí usted a hacer una buena acción cuando habla suave y la distancia se tiene que hablar al micrófono del teléfono, no al grito. O sea, mantener la confidencialidad lo más posible. Número dos, dice hablar claro y sin prisa. No hay que usar tono de voz. Que no es amable. O sea, usemos un tono de voz suave, cortés, amistoso. Sin entrar en broma ni amistad con la. O sea, el paciente realmente es un cliente para la clínica y hay que tratarlo con respeto y ser cortés. Hablar claro, sin prisa, escucharlo y dar un mensaje correcto. Luego tenemos también concentrarnos solo en la persona que estamos hablando, con la que estamos conversando. No distraernos con, estoy hablando con alguien, pero estoy viendo que están hablando en el pasillo o estoy viendo el celular. Tengo, estoy hablando, tengo el teléfono de la clínica en la derecha y estoy texteando con la izquierda. Eso es muy común también. Me está cayendo un mensaje, lo leo y vuelvo a ver qué me dijo. Y ya tomo un teléfono y en vez de seis puse cinco. Y bueno, concentrémonos solo en lo que estamos haciendo. Otro, otra guía que les recomiendo. Número cuatro. Es obtener toda la información necesaria que nos va a servir del paciente. O sea, asegurémonos que la información no solamente es correcta, pero que es completa. Que tenga todo. Necesitamos información del seguro médico. El seguro, el número de afiliación de esa persona, fecha de nacimiento, nombre completo. Cosas generales. No podemos estar preguntando seguro social por teléfono. No, cosas generales que necesito en ese momento al teléfono. Obtener la información necesaria de ese paciente. Ahora, creo que me pasé uno a las cinco donde la leí. Ah, bueno, dice repetir la información. Me dio el paciente. Esto, el propósito es básicamente lo que hacemos como sería como para ofreciar. Sería hacer en mis palabras lo que él me dice. Y eso, de esa manera, se evitan muchos errores. El paciente puede expresar algo en 20 palabras. Y yo le puedo hacer un parafraseo de unas 7, 8 palabras. Y ya lo que le estoy tratando de decir a él es que le entendí. Y que él vea que yo le entendí. Y que lo que entendí era lo que él me quiere decir. Hay que repetir la información al paciente en forma breve. Pero que vea que se entendió. Luego tenemos el número 6. Hay que dar el suficiente tiempo a la cita. De acuerdo al tipo de cita que el paciente va a venir. No es lo mismo alguien que venga a un follow up a los seis meses. Alguien venga en dos semanas. Solo le van a comentar el resultado del ecocardiograma. Eso lo puede hacer alguien en 10 minutos. O sea, no le tengo que dar media hora. O sea, acorde a lo que viene. Así le hago la cita. De esa manera, me aseguro que si un paciente nuevo. Viene y requiere más tiempo. Lo va a tener. Que ya tengo yo espacio para poner un paciente nuevo. Que necesita más tiempo. Que un paciente que ya es conocido para la clínica. Luego el número 7. Les pongo documenta. Documenta toda la información necesaria en forma correcta. En el libro de citas. O si se hace en la computadora. La computadora. En el sistema de citas de la computadora. Ahí les di unos pasos del 1 al 7. Que son como guías generales. Que se pueden usar para hacer la cita. Ahora veamos los tipos de citas. De cita de manera específica. Hay unas que se llaman, por ejemplo, la cita con tiempo específico. Este tipo de cita también es conocido como stream. Y si ustedes saben, stream es como un arroyo. Un riachuelo. Y esto involucra citas a una hora puntual. Una hora específica. La mayoría de oficinas usan este método de citas. Y este, el objetivo de este tipo de citas es que minimiza mucho el tiempo de espera de los pacientes. Y hace un flujo de pacientes. Bueno, que la oficina está moviendo gente siempre, 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 siempre está moviendo gente. Porque lo hace en base a los tiempos, en base a la consulta. Por ejemplo, un paciente nuevo, se le puede dar entre 30 a 45 minutos. Un examen físico completo, casi como un paciente nuevo, 30 a 45. Entonces, un paciente de un fallo A puede ser 10 a 20 minutos. En base a eso, conociendo yo que alguien es nuevo, que alguien es viejo. Yo le voy dando acorde a eso. Entonces, de esta manera nos aseguramos que los tiempos permitidos en la cita. Van a, en algún momento, como permitirnos acomodar a alguna paciente que venga de urgencia. Entonces, ahí podemos meter a alguien de forma de emergencia. Porque tenemos ya el sabedor que va a haber un, me van a sobrar 30 minutos acá en este huequito. 15 aquí, entonces puedo meter a alguien, algo así. Este también se le conoce, además de streaming, las, las citas fijas se les conoce como, también pueden, como single booking. Ahora vemos este otro que se llama WAVE, como olas. Acá lo que se hace es que 3 o 4 pacientes se citan en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en media hora cito 3. Pero no les doy hora exacta. Yo no le, por ejemplo, de 3 a 3 y media puedo citar 3. Pero no le digo a alguien, usted venía a las 3, 3 y 15 y 3 y media. No. Entre 3 y 3 y media. Y es visto en el orden que ellos se arriban a la, o llegan a la oficina. El que llegó más rápido o sin saberlo, llegó temprano, pasa temprano. Entonces, algunos pacientes podrían, podrían demostrar un poco de inconformidad o sentirse molestos. Y cuando lleguen ya hay uno sentado y que pasa antes que él. Pero con una explicación sencilla que ustedes le puedan dar. Le diga que todos los pacientes son vistos en el orden que llegaron. Y que ya él ya va a pasar. La persona se calma. Y es visto de forma rápida. La tiempo de espera, usualmente en este tipo de wave schedules, son cortos. Porque el doctor siempre está viendo a alguien. Porque están solamente 3 y media hora. Y así como llegaron, se va moviendo. Por eso le dicen olas. Llegan en olas. Y esa ola se mueve. Ahora tenemos este que se llama Open Booking. Libro abierto. Oficina abierta. Esta es el que permite lo que se conoce como el walk-in. Son aquellos que, algunos pacientes no requieren cita. Ellos llegan. Muchas emergencias, sí, como clínicas de urgencia, son Open Office. Ven pacientes de walk-in. El que primero llega, primero se sirve. Si a ustedes le dan alguna cita, le pueden decir que puede llegar entre 9 y 11. Por decirle algo. Libro abierto. Entonces, este probablemente sea el mejor método cuando hay un flujo constante de pacientes. Y que la práctica no es muy, muy ocupada. O sea, permite. La clínica no tiene muchos pacientes. Y permite que va a haber espacios, mucho espacio abierto entre 9 y 11. Puede haber espacios que no, no se mueve a nadie. Entonces alguien puede llegar ahí, como walk-in, y ahí lo meto. No se me permite eso. Ya que el flujo no es predecible. Y yo no, no, no sé si me va a llegar uno en la próxima media hora. Entonces, si alguien llega a walk-in, lo paso. Así sea primera vez. Paciente nuevo. Con el Open Book, Open Office, lo puedo ver. El otro grupo que se conoce como Cluster o Categorías. Este es el que, un ejemplo es cuando los pacientes se agrupan en base al tipo de exámenes que les van a hacer. Cada grupo tiene una cierta hora del día. O ciertos días que se les asigna en base a los que llegan. Por ejemplo, pacientes que llegan a exámenes físicos. Físicos, lunes en la mañana. Pacientes con exámenes prenatales, martes en la tarde. Ecos o algo así. Cosas ecos, ultras. Todo lo que es de tipo imágenes. Miércoles, tarde. Entonces, eso se llama Cluster. Lo que me hace es que yo ordeno pacientes en base al tipo de examen. Bueno, creo que esto era lo que les traía de lo que es las citas. Si tienen alguna pregunta, voy a prepararle la otra. Ok. Lo que. Gracias. ¿Qué? Gracias.